Buenas en este vídeo tutorial les estaré enseñando cómo mostrar sus cursos en Moodle una vez en Moodle lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a área personal una vez adentro vamos al encasillado que dice future y cambiamos a in progress y podemos ver los cursos que tenemos en proceso ahora mostraré cómo hacerlo visible para estudiantes seleccionamos el curso que queremos que los estudiantes vean luego nos dirigimos hacia el símbolo de ajuste de la parte superior luego seleccionamos la primera opción de la tercera columna luego vamos a la tercera opción course visibility y cambiamos de height a show por último solamente guardamos y los estudiantes podrán ver el curso y y y y y Gracias.